Nueva moratoria, nuevita, así que con consulta y evacuando dudas. ¿Ya está vigente o qué etapa falta una vez que se sanciona esta ley? Bien, ayer se publicó la ley de plan de pago de moratoria previsional. Estamos a la espera de la reglamentación para poder comenzar a utilizarla. ¿Qué es una moratoria previsional? Bien, una moratoria previsional es una facilidad de pago, es decir, si yo me quiero jubilar, esto es importante para los que tengan las mujeres 60 años de edad, 65 el hombre, o sea, hay que recordar, el requisito es 30 años de aporte. Me faltan años de aporte, recurro a esta moratoria previsional, a este plan de pago para completar lo faltante y poder acceder a la jubilación. Y es lo que se denomina comprar años, ¿verdad? Comprar años, regularizar sería lo más exacto, pero sí, es comprar años. ¿Están contemplados cuánto cada plan de pago debe pagar la persona que quiera acceder a esta moratoria? Bueno, en este caso, esta moratoria tiene un plan de pago de hasta 120 cuotas, en ese periodo hay que regularizar la deuda, se hace un plan de pago acorde al bolsillo de cada uno, a la cantidad de años que se quiera comprar, y bueno, va a depender, digamos, de la situación en concreta. Doctora, ¿y tiene que pagar todas las cuotas hasta tanto salga esta jubilación? Bueno, la situación es así, si uno se jubila accediendo a esta moratoria, a partir de que está jubilado se le empieza a hacer un pequeño descuento, cuotas pequeñas, para saldar estos años que se compra, esta deuda de moratoria, ¿sí? También lo que nos permite esta nueva moratoria es, si a mí me faltan años de aporte, me faltan 10 años, 10 años de edad, perdón, para jubilarme, y sé que me van a faltar años de aporte, puedo empezar a pagarlos ahora, ¿sí? Accedo ahora a la moratoria, los pago, guardo estos años para cuando tenga la edad jubilatoria, saco la carpetita, lo presento y completo los años de aporte que me faltarían, digamos. Recordemos que esta vigencia de esta moratoria va a tener dos años. ¿Y es muy engorroso poder hacer el trámite, ustedes con el asesoramiento, qué es lo que ven cada vez que existe un tipo de facilidad como esta moratoria? Bien, para acceder a esta moratoria hay que pasar un examen socioeconómico, que lo realiza el ANSES, se presentan los papeles correspondientes, ya sean aportes, hayan aportado o no hayan aportado, se presenta todo, y bueno, y la demora aproximadamente son tres meses, es lo que está sucediendo con la anterior moratoria, estimo que ahora va a seguir igual el trámite, pero es una demora relativamente corta. ¿Corresponde a algunos trabajadores de determinada actividad, ya sea pública, privada o es abierta? Corresponde a la actividad en relación de dependencia monotributista que aporten al régimen nacional, recordemos que esta moratoria es para el régimen nacional, para todo aquel que aporta ANSES, la provincia queda de lado, esto es para ANSES nada más.